Después de tanto tiempo Esperando que me tocaran las fibras del corazón Tú llegas poco a poco con tu encanto Y me alejas del espanto Que ha dejado aquel dolor Dolor que ya se va poniendo añego Que se va muriendo de viejo Me has remendado el corazón Amor Dolor que tú me curas Con tu risa trajiste paz Para mi prisa Hoy somos tú La luna Después de que la luna preguntara que si ya no había poesías para su luz Tú llegas poco a poco con tu encanto Y le brindas melodías A una luna que vacía se alejó Y que hoy regresa para llenarse de cosas que podemos darle Hoy somos tú Hoy somos tú Que va iluminando mi canto Hoy con tus besos Me levanto Hoy somos tú Hoy somos tú La luna y yo Hoy somos tú La luna y yo Hoy somos tú La luna y yo Hoy somos tú Hoy somos tú Gracias por ver el video.